¿Cómo estás corazón? Te doy la bienvenida una vez más a este canal Perfume Indigo. Mi nombre es Tyron y hoy traigo para ti una reseña. La reseña a una baraja muy especial de tarot que se llama Zorat, sol negro. Es una baraja de edición especial. Es creada por un fotógrafo, se llama César Millán. Así es la cajita por la parte de atrás. Es una caja típica, cartoncito blando. Aquí tenemos el pequeño librito. No trae las explicaciones, los significados de las cartas, no. Simplemente habla un poquito del autor, del porqué de este tarot y poquito más. Este es el reverso de las cartas. Puedes ver, es muy bonito. Es en tonalidad mate. La carta tiene una calidad muy, muy buena. Sí, es una baraja bastante grande. Sí, es un poco más grande de lo que es una baraja convencional. Y vamos entonces a comenzar mostrando los arcanos mayores. Por el lado frontal la carta es brillante, el papel. Sí, y vamos a comenzar a enseñarlas una a una. Tenemos el número de la carta al nombre. Comenzamos con el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el hierofante, los amantes, la carroza o el carro, la fuerza, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la justicia, el ahorcado o el colgado, la muerte, la templanza, aunque aquí pone la temperancia, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo. Continuamos con el palo de copas, haz, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tres, paje, caballo, reina y rey. Te recuerdo que cuando terminemos de enseñar todas las cartas vamos a ponerlas en acción sacando un mensaje para ti. Así que quédate hasta el final. Vamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, paje, caballo, reina y rey. y rey. diez, paje, caballo, reina y rey. Por último vamos con las espadas. dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, paje, caballo, rey. y rey. Es una baraja bastante grande como puedes ver si es un tamaño bastante importante no obstante se baraja bastante bien para el tamaño que tiene esta baraja realmente es un poquito cuestión de costumbre. Lo vamos a hacer ahora por supuesto es sacar un mensajito para ti y para eso vamos a estar llamando a nuestros personajes para que te ayuden a conectar y elegir. Muy bien presentes ya aquí nuestros dos personajes vamos a dividir lo que es el tarot tenemos el buddhita azul, buddhita rojo. Me encantaría que elijas una de estas dos opciones aunque puedes elegir las dos, puedes escuchar las dos y luego quedarte con aquella que te resuene más. Trata de concentrarte, pensar en aquel mensaje que necesitas recibir en estos momentos observa cada uno de estos buddhitas, respira profundo y elige para comenzar. Opción número uno. Corazón, vamos a ver cuál es el mensaje que tiene este precioso tarot para ti en el día de hoy. Este curioso tarot para ti. ¿Qué mensaje se te quiere manifestar en el día de hoy? Epá, empezamos bien. Los amantes. Cinco de copas. Tres de bastos. Muy bien, aquí estas cartas nos pueden estar sugiriendo de que algo que te puede estar incomodando en el ámbito amoroso, romántico, emocional, puede estar solventándose, solucionándose o avanzando, progresando, mejorando en estos próximos días. Cualquier sentimiento que tengas de tristeza, de agobio, sensación de vacío quizá o de incomodidad que algo no está bien en cuanto al plano emocional, a lo largo de estos próximos días empieza ya a concretarse, a mejorarse, a avanzar, a prosperar, a evolucionar. Las cosas empezarán a cambiar favorablemente. ¿Por qué? Porque se empezarán a mover. Es posible que sientas que estás como en un estancamiento, ¿sí? Donde las cosas te pesan, te molestan, te inquietan y parece que no avanza. Esto terminará porque empieza realmente esa ruedita a girar y a ver más movimiento, por ende, mejora y evolución. Así que con calma, atrae lo positivo para tu vida. De alguna manera confía, ¿no? Confía en que toda preocupación que puedas tener va a solucionarse y a mejorar. Hay algo aquí muy importante también que te tengo que decir es que no te vayas sin dejarme tu hermoso like, corazón. Suscríbete si no lo has hecho y por supuesto, deja tu corazoncito del color que quieras en los comentarios para traer la buena suerte a tu vida. Opción número 2, Budita Rojo. Vamos a ver cuál es el mensaje que tiene este curioso tarot para ti en el día de hoy. ¿Cuál es ese mensajito? Para el Budita Rojo. Siete de espadas. Cuatro de copas. Seis de espadas. Corazón, hay algo que a ti te pudo haber dolido y tiene referencia a una persona, ¿sí? Hay alguien que pudo haberse portado bastante mal contigo o que no está haciendo las cosas como debe. Te puede causar a ti malestar, dolor, tristeza, sensación de desilusión de alguna manera, ¿no? Entonces, estas cartas a ti te están indicando la necesidad de tomar distancia de esto. De hecho, lo estarás haciendo como, mira, esto no me gusta, no me gusta esta situación, no me gusta cómo te estás comportando, lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo, no me gusta tu actitud, me afecta, me molesta, me inquieta y, por lo tanto, tomo distancia, me alejo, ¿sí? Entonces, estas cartas te están aconsejando alejarte de todo aquello que te hace mal, que te molesta, sobre todo en referencia a ciertas personas que a veces, pues bueno, actúan de una forma compleja, difícil de entender para ti, y sobre todo que te puedan llegar a molestar o doler, aléjate de ello, toma distancia, relájate, ¿sí? Es importante a lo largo de estos días seguir adelante con ese pensamiento porque es un pensamiento que tú mismo tendrás, el de voy a dejar atrás esto, me voy a olvidar y voy a continuar con mi vida, adelante. Ese es el pensamiento que tú estarás teniendo y es el correcto, ¿sí? Cuando algo no me gusta, algo me duele, me alejo. Esa es la clave en este momento para ti. Toma distancia de todo aquello que te duele, sobre todo lo que hace referencia a una persona en particular, que no va a cambiar su actitud, al menos no tan rápidamente. Entonces, déjale el espacio libre y tú sigues adelante buscando tu evolución, tu mejora y, sobre todo, tu paz mental. No te puedes ir sin dejarme tu hermoso like, tu suscripción, si es que todavía no lo has hecho, oye. Y, por supuesto, un corazoncito del color que más te guste en los comentarios para traer la más y maravillosa suerte a tu vida. Y así yo me despido. Muchas gracias por haberme acompañado en este día. Sabes que si quieres alguna reseña en particular, puedes dejármelo, puedes pedírmelo en los comentarios. Y si yo lo tengo, si está al alcance de mi mano, por supuesto que te la estaré realizando. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.